De regreso a Línea Directa, y yo les recuerdo que en nuestra página de Facebook tenemos una encuesta para el electorado del Partido No Progresista. Queremos saber si las primarias fueran ya, por quién usted votaría para candidato a la gobernación de Puerto Rico por el PNP, Ricardo Rosselló o Pedro Pierre Ruiz. Los resultados los vamos a ofrecer el próximo miércoles, primero de junio, a las 10 de la noche aquí en este programa. Así que los invitamos para que accesen nuestra página de Facebook, Línea Directa TV, y vayan a la encuesta y emitan su voto. Nuestro invitado en esta ocasión, el licenciado, ¿licenciado? Sí. José Nadal Power, el senador, ¿verdad que sí? Sí, sí, correcto. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, gracias. Para mí es un privilegio estar aquí, este programa de tanto interés y tanta orientación que provee al público. Usted es senador en estos momentos por el distrito de San Juan, ¿verdad? Correcto. Pero hizo un cambio. Va ahora para senador por acumulación. Correcto. O sea que usted tiene que ser elegido entre los seis, pero que el electorado tiene que el 5 de junio escoger en la papeleta del Partido Popular. Correcto. En la papeleta del Partido Popular, en esa primaria del 5 de junio, pues hay nueve candidatos para el senador por acumulación y el elector puede votar hasta por seis candidatos. Puede votar por menos, pero puede votar hasta por seis. Yo soy el número siete en esa papeleta, pero son muchos candidatos, muchos números. Es mejor no mencionar. Ustedes busquen o se nos da el power y ya. No le levanta una preocupación el hecho de que en estas primarias la papeleta es una por ambos lados y el electorado podría confundirse y votar por un solo lado nada más y dejar un lado sin votar. ¿Qué le parece esa situación de que la papeleta es por ambos lados y el elector la tiene que voltear y emitir el voto en el otro lado? Ciertamente es una preocupación. Es una preocupación que tenemos todos los candidatos. Lo importante es divulgar la información, como estamos haciendo ahora, que el público se entere que las papeletas legislativas, ya sea de distrito o por acumulación, es por los dos lados. Un lado senado, un lado cámaras. No en todos los municipios hay primaria de representantes o senador de distrito, así que en ese caso puede que no exista esa papeleta. Pero donde la haya, también es por los dos lados. Pero en todo Puerto Rico la papeleta legislativa es solo una. Un lado del Senado, un lado cámaras por acumulación. ¿Por qué se cambió ahora el Senado por acumulación? Pues mira, yo desde que entré al Senado he estado a cargo de la Comisión de Hacienda de Finanzas Públicas del Senado de Puerto Rico, en los momentos más retadores tal vez de la historia para uno presidir esa comisión, que está a cargo de todo lo que tiene que ver con recaudo, con aprobar los presupuestos, muchísimas medidas. Estado financiero, Estado financiero. ¿Están o no están? ¿Eso fue así? La información que había que enviar para que estén, están. O sea, que le debemos de echar la culpa al que tiene el contrato de que no ha finalizado. Correcto. La misma empresa, KPMG, ha dicho que ya el gobierno envió toda la información. Ellos lo que están haciendo es evaluándola para poder completar lo que es la certificación de auditoría, ¿no? Pero ya la información como tal es pública, está en la página de internet. Y el gobierno está haciendo algo para exigir, ¿verdad? Una pronta contestación. Bueno, eh... Para efectos de contrato hay un término establecido que le plantea. Siguiendo la línea de la licenciada, esto es sencillo. El contratista que no funcione, después de tres años de dando servicio, ¿hay que votarlo y cambiarlo? ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, yo, recuerden, yo no presido el Banco General. No, no, estamos de acuerdo. Pero la realidad es que las auditorías tienen un proceso reglamentario, ellos tienen que cumplir con unas normas y ellos lo que indican es, mira, para yo poder cumplir con lo que es el requisito de una auditoría que sea confiable, pues me va a tomar tiempo. ¿Por qué? Pues la realidad es que la situación del gobierno es complicadísima, hay muchas cosas cambiando día a día, el auditor tiene también que tomar en cuenta todas estas variables que surgen, incluyendo las pistas de estas congresionales, que si se aprobó la Junta o no, pues eso es un dato relevante para una auditoría. Ellos tienen que poner todo eso, cambia diario la información, es lo que ellos plantean. Para enero próximo, el próximo gobierno debe tener los estados financieros. Senador, esto es de 2014, esto es de 2015 todavía. ¿Se está en efecto supervisando que estas personas estén haciendo su trabajo? ¿Se está supervisando? ¿Hay un contacto directo, verdad? ¿Es uno preliminar? Bueno, es una alegración contractual que hay entre el Banco Gubernamental y esta empresa. Yo hice una vista pública hace poco sobre este tema, que fue de donde surgió esa información. El mismo contratista dice, mira, en realidad ya el gobierno cumplió con enviar la información, yo lo que tengo que hacer es cumplir con las normas de auditoría, pero para poder cumplir pues toma tiempo y eso es lo que está pasando. Senador, como menciona, usted preside la Comisión de Hacienda, una comisión que tiene un rol protagónico en este momento histórico. ¿Se siente complacido con su trabajo? Muy complacido, muy complacido. Como indiqué al principio, son los momentos más retadores que ha enfrentado cualquier legislatura históricamente en términos presupuestarios, en términos de los recaudos. No olvides que nosotros pues llegamos, este Senado que está ahora, ¿no? Llega, asume el poder y de repente se terminan los fondos ARRA. De repente lo que había sostenido el presupuesto el año anterior ya no existía. Estamos hablando de 5 mil millones de dólares que ya no teníamos. ¿Y cómo uno cuadra el presupuesto? Pues fue muy duro el proceso, pero dentro de la escasez de recursos que tiene el país, pues se ha logrado proveer cierta estabilidad. No libre de controversia, porque no las decisiones que ha habido que tomar, algunas de ellas han sido muy controversiales, pero la realidad es que pues es proveer estabilidad fiscal al país sin perder nunca el norte de que aquí la solución permanente a lo que está pasando en Puerto Rico es lograr el crecimiento económico. Como representante, ¿verdad? Del gobierno que es parte, ¿no? Entiende usted que se está haciendo hasta lo máximo. El partido en el poder está adelantando y haciendo lo que se tiene que hacer. Está agotando todos los recursos. Mira, se ha hecho gran parte de lo que se tiene que hacer. Se han cometido errores en el proceso como siempre sucede. Es una situación que estamos viviendo que el país nunca había vivido en su historia, ¿no? Así que pues es un proceso de aprendizaje. Nadie llegó aquí sabiendo lo que había que hacer en términos de... Aquí uno aprende sobre la marcha y trata de obtener la mejor información posible. Pero siempre en el camino se cometen errores y hay cosas que se quedan en el aire. Se ha logrado, por ejemplo, pues reducir dramáticamente el gasto público sin despedir empleados gubernamentales, algo que es muy complicado, fue un reto, pero se ha logrado. Ahora bien, se ha quedado pendiente la asignatura de simplificar el organigrama del gobierno, de hacer la estructura gubernamental una más moderna, menos complicada. Eso se quedó en la realidad y debe ser parte del debate ahora de los candidatos a la gobernación. ¿Senador, hay crisis fiscal o no hay crisis fiscal? Hay crisis fiscal. Y pregunto, en estos momentos acababan de enviar una noticia donde están justificando 800 plazas que están llenando en el gobierno y los llaman los atornillados. ¿Eso es cierto? Pues mira, no tengo información de ello. En el departamento de educación le dieron un montón de aumentos a un sinnúmero de empleados y ahora están llenando 800 plazas. Mira, aumentos a empleados desconozco, pero si sucede me parece que no debe proceder. En el departamento de educación tienen que reclutar siempre maestros. Esas son plazas que sencillamente, pues si uno no las cubre, pues tienen que cerrar escuelas. Son indispensables. Sí, pero lo que pasa es que al compadre del secretario fue uno de los que ascendieron y los que aumentaron y no es maestro, es un directorio. Pues mira, pues si es así, pues eso está mal. No conozco la información en detalle, si llegó ahora, pero estaría mal si fuese así. Otra situación que me preocupa es que el señor gobernador le está echando la culpa a su candidato, al candidato Bernier, por el aumento de la luz que viene próximamente. Pues mira, desconocía, pero la realidad es que ese aumento tiene que pasar ahora por el filtro de la junta energética que se creó por ley. Ya la autoridad de energía eléctrica no puede decidir unilateralmente que va a aumentar la luz como pasaba antes. Ahora esto pasa por un filtro, una evaluación y ya veremos cuál es el resultado. Pero no va a ser un aumento automático como pasaba antes gracias a esa legislación de reforma del sector energético que se originó de hecho en el Senado de Puerto Rico. Senador, su compañero Miguel Pereira está invitando a los senadores a renunciar si se aprueba la Junta de Control Fiscal. ¿Usted va a renunciar si se aprueba la Junta de Control Fiscal? Bueno, yo pues no comparto esa opinión de mi gran amigo Miguel Pereira, que de hecho es un gran senador, pero esa opinión no la comparto. Yo creo que lo que compete en estos momentos a todos los líderes empresariales, políticos, del tercer sector, queremos llamarlo tercer sector, de la sociedad civil organizada, en nombre correcto. Tenemos que todos unirnos, no importa a quién representemos y qué representemos, en contra de esta Junta de Control Fiscal. Usted está en contra. Totalmente en contra, porque es un retroceso democrático. Nos están quitando poderes que ya los puertorriqueños habíamos ganado a través de décadas de luchas. La validación de la colonia. Es, bueno, aquí están atentando contra la democracia puertorriqueña, porque el Estado Libro Asociado funcionó muy bien hasta que lo sabotearon. Porque hasta donde yo recuerde, Hernández Colón le entregó a Pedro Rosselló un país con 936, con empleo, con una deuda saludable, y ya sabemos lo que entregaron después. Funcionaba, puede funcionar si se cree en él. Que hay que hacer mejoras, que hay que repensar a raíz de todo esto que está pasando, pues sin duda. Pero tenemos que unirnos todos los sectores en contra de esta Junta, porque esto va en contra de cualquier tipo de ideología, no importa si uno es estadista, independentista, estadolibrista. Esto es una amenaza a todo Puerto Rico. Se nos acaba el tiempo. ¿Qué número hace en la papeleta? Soy el número 7 en la papeleta, pero usted simplemente busque a José Nadal Power, y recuérdese que hay que darle Power a la papeleta del Partido Popular y a David Bernier. Muchas gracias, senador. Ya estaremos hablando en una próxima ocasión. Muchas gracias. Amigos, vamos a hacer una pausa cuando regresemos en nuestra sección Buenas Noches, Alcalde. Estamos con el alcalde de Guayama, Eduardo Sintrón. Eso es lo próximo aquí en Línea Directa. Línea Directa. Línea Directa. Línea Directa. Línea Directa.